Salve pues, vamos a mandarle saludos por ahí a Manuel González, por ahí los saludos, cómo no, allá para José González, para Emilio González también, compadre, cómo no, a la gente de Barrio Alto, a toda la raza de por allá de Houston, Texas, compadre, por allá mi maquito Jesús Barreto, a mi compadre también Felipe Barreto, cómo no, por ahí a los guaches que están por ahí pisteando, compadre, los saludos, órale pues a Beto Pineda, cómo no, por ahí los saludos también al gemelo, por allá, Omar, el tema dice, el toro grande compadre, y esto se dice, pégale compadre. ¿Quién es ese toro grande? Que atrae todas las miradas, Tomás al entrar al baile, Llejo un troco no parqueada, Pienso que es el mero padre, Y jefe de la manada. Guache en lo que te canona, Es la mil equis compadre, Lo que a bolsillo le esponja, Son dólares de los grandes, Y que rorra más perrona, Lo atiende en comodidades. Él toma whisky y champán, Él toma whisky y champán, Movidos los cantineros, Por cartones traigan más, Pa' todos sus compañeros, Se ve como el semental, En medio de los becerros. A que bonito le brilla su pecho, Pueden mirarlo, Cadenas y peregría, Tres o cuatro centenarios, Cachas de oro y tiro arriba, Carga un garro a don fajado. Miren como le hacen rueda, Otros que también son tipos, Saben que de la cazuela, Van a cucharear bonito, Ese gallo de pelea, Es papá de los pollitos. ¿Quién es ese hombre tan hombre? Que no se parece a nadie. Dicen que un tiempo fue pobre, Y que se aventó a lo grande, Nunca han sabido su nombre, Le dice Emilio González. ¿Quién es ese hombre tan hombre? ¿Quién es ese hombre tan 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 hombre Gracias por ver el video.